¿Qué onda raza? Aquí en Melek En un nuevo video, hoy vamos a jugar Twindamer Contra Requetón Nada, o sea, me invadieron por acá arriba 3 me igniteó No me hicieron nada porque soy el jefe Vamos a ver que rollo Renekton empezó W Tengo Nami Lucian, espero ganar bot Esperar y Ganar el minuto 5 y no tiltearme Y ser feliz y jugar League of Legends Todo lo que necesito en la vida Para tener Completamente feliz Me voy a crear una W Porque se queda muy bueno Hay básico Traca Cero daño Este es el level 2 primero que yo creo 2 ¿Va a ser EW? Va a ser Q ¿Va a ser Q o...? Todo está abajo ¿Cómo no sé? No tiene... No tiene... No entiendo cómo te saca... Fierce Blood La bot Cuando no tiene ignite Pero bueno Un lucky Ahí no sé El Renekton Que una W se comió un tower shot Dice mamarme el bicho Todo perfecto. Como el 4, me da bien. ¿Te conoces, brother? Tenemos al jungler aquí cerca. No mames. Al minion. Va a perder muchos minions. Si camino aquí, estoy muerto. No estoy muerto, pero... Que aún queden cortos. Bueno, gasto un Power EQ. Tuve esta web nomás. El chill no tiene Glanet. Miren. Tengo como... Pod. A House. Reto a este Renekton. Que antes. El día de hoy. Supo. Eh, eso era... Seguro que eso era un... De la torre. No puede idear, ¿verdad? Tower shot. Calculate. Te doy relax, aquí. Chega. Chega, bro. Voy a puxar este y me voy a largar. Es increíble porque Yasuo blindió Pero Ari le contestó O sea, Ari Ari le contestó con un champion Que le hace counter Yasuo Y mi Yasuo va a 0-2 O sea Pero bueno Un loki Alguien tiene que intear en la partida Si no Como frisió esto Ah, justo Eh, pentaquilo Es muy Esta moto así Es mi Yasuo va a 0-3 O sea Vamos a preguntárselo de buena manera A ver si ya puede prender su cerebro ¿Alguna lane puede ganar? Se supone que tengo Como que líneas muy fuertes En todos mis carriles De hecho La peor línea es Jungla Y es el que va mejor, güey Bueno Tomé dos Tomé dos waves aquí En medio y top Tiene un expert, bro ¿Qué? No 3 Pero Esto es lo que No sé, apunta a un 15 la verdad Hay que intentarlo bro Porque es divertido Me mandaron whatsapp Pues es tío, o sea, sacar una placa El enemigo está intentándolo Tiene Es decir, que acaso tiene La cotita Perfecto Es gracioso Dijo lo que yo dije Ja, ja, ja Ja, ja, ja Soy bien gracioso Estoy bien, maldito idiota Voy cero mil En counter matchup Ja, estoy bien pendejote Ja, ja, ja Ja, ja, ja Puedes dejar de intear Ja, ja Como tú me dijiste Ah, espera Tú vas Tú te has muerto una vez Yo cinco Ja, ja Estoy bien estúpido Ja, ja, ja Ja, 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 ja Bro Ja, 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 bro Ja, ja Qué gracioso Entendí tu chiste Deja de intearme Maldito perro Tengo gap Lástima Bueno, al menos nos divertimos Ja, ja Me estoy divirtiendo Ja, ja, ja Renekton y yo Vamos Uno, uno, cero Los dos Es divertido Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja Bro Me estoy divirtiendo Bro Me estoy divirtiendo Muchísimo Bro El ol me hizo volver A tomar coca O sea Sería muy triste No jugar O sea No estar jugando Esa partida De Loli Al menos Pasó eso Ja, ja, bro Me estoy divirtiendo Qué flipas, men Buenísima partida, bro Ja, ja El chazo va muy bien Lo está intentando Ja, ja Ahorita le voy a partir Deja de frishear Payaso Tu equipo va 10-0 Por favor Top cringe Demand ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, no. Puedo romper un pinche freeze porque me cae el Nocturne en la cara, güey. ¡Pero, ey! Me estoy divirtiendo. Me divierto yo jugándolo. Mira, me estoy divirtiendo, mecha. Mira cómo me divierto yo. Mira, juego de trindame. A ver. Mira la web. Básico. Hydra. ¡Ah, me la farmí toda! A ver, voy a sacar placas aquí. Ay, mi Yasuo mató a una. Muy buena. No puedo sacar placas. Maldita basura. La cerumen. Que ya perdí. ¿Por qué se arman con esto, güey? Esa madre. Aparte del... Ah, se va a hacer el DD de primer ítem. ¿Qué ching? Enfermo. ¡Oh, no! A ver, veníme te ayudo, ¿verdad? ¿Por qué no te haces de daño? Ah, si es cierto, no ocupas hacer nada, tú. Ah, sueldo. Y... Eh, no. Yo no te lo he sacado, güey. No. 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 A medio. A ver. Ahí voy. Te pego. Tienes Tavis. Aguantas mucho, tú. Y... Play the fucking game. Prendan su pantalla. Ok, bro. En la acción está clickeando para top. Ya no pude jugar. Yo lo vi aquí. Ay, brother. Juega para top. Soy el único que tiene IQ de este game. Ah, no. Mejor me divierto. Me medio. Y el lane ganamos. Maldita seas, cabrón. Te respeto. Ay, güey. ¿En serio? Este vato es una mamada, güey. Voy a hacer Tavis porque estoy virgen. Oye, una vez así. Una vez que me pueda prender con este vato, güey. A madrasa, güey. Por favor. Una vez, güey. Sin que esté. No creo. Quédome o literalmente tres delineando con él, güey. La boda. Era la torre que dejé a un hit. Está bad. Entonces... Algo se puede hacer. Voy a tener unos tres ítems yo para poder pegarlo duro. Ahí. Ahí. Qué madre. ¿Y ese damage? ¿Es 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 ese damage? Uy, este? ¿Por qué todos tienen heridas graves, huevón? ¿Holas? ¿Por qué me metí aquí? ¿ euro? Maldita. Me estoy divirtiendo. Me estoy divirtiendo Me divierto yo Ey, que pedo, Yasuo estaba topside Me divierto, no, no, no Túpalo, túpalo, wey Túpalo Ahora todos quieren machear a este perro No hay lámpli, no hay lámpli Bájate El enemo se destruye El enemo se destruye Bien Especialmente ¿Qué es este perro? Ahora, no Dame unos un fatales Oye, pues si puedo sacar a esta tier 2 Al chile si es mucho oro Wey, pone mid-bought gap Y fue para las únicas líneas que jugó, wey Ay, no puedo jugar A ver, ¿cómo que mid-bought gap, wey? Que troles de todo El KDA es más importante ¿De qué habla ese perro idiota, wey? Wey, ahora me pregunto yo eso O sea, el vato desde un principio supo Que mid-bought no valían cabeza, wey ¿Por qué simplemente no Permajugó para topside, wey? No entiendo por qué pasa eso O sea, tómenmelo como quieran No sé si quieren pensar que estoy llorando ¿Por qué? ¿Por qué? Este vato cree que se abstiene De que se le olvidó Brother Este vato no entiende lo que le estoy... Yo creo que no entiende, wey Cuarto, wey Cuarto, wey Cuarto, a ver esto, hijo de Qué pinche asco, wey Como es me quieren matar, wey Todo grupeense y anden por medio No puedo soler arriba porque este vato tiene hover... Tiene permajor y tiene Tavis de D ¿Y este? Ahí viene tu papá, wey Viene tu pinche novia el 3, wey Que no me deja pinches jugar mi pinche juego, wey Ay, man Qué hueva Wow, bro Estoy divirtiendo ¡Coño! Let's get it, bro Bueno Qué esa bala Qué pedo, wey Qué se hace aquí, wey ¿Qué me pegó? La QD La WDR Oh, cabrón Tenemos más experiencia aquí Eh, wey Eh, wey Mira que Jane Estás jugando Y está jugando Lucianami El vato Piensa que puedo hacer algo, wey Ya te metieron el dedo en línea, wey Ni modo Con X Todo se derrumbó Todo se derrumbó La verdad yo diría que sí al FF Pero últimamente he dado mucho que sí al FF Entonces Eh Dándolo Pero sí terminé de decir esa mamada, ¿no? De lo de Repetirlo y sin llorar ¿Por qué los jungles hacen eso, wey? De que Ah, mid, gap, bot, gap Y es como de Ok, es cierto Tu mid y tu bot son perros Pero ¿Por qué jugaste solo para ellos? ¿Sabes? Ah, espérenme Voy a intentarlo Voy a ir a A matarme aquí, wey A ver si Si realmente Yo entro Es a morirme, nomás O puedo entrar de manera de flank Pero es que Si entro como un flanker Realmente Como los flanqueo, ¿sabes? Estos vatos son Los dioses de los wards, wey ¿Qué pasa aquí? Ah, no murió nadie de ellos Ah, ok 100% aquí se están reseteando No quieren que yo les tire esta No voy a pelear Agata-agata-agata-agata-agata-agata-agata-gata Tranquilo Güey, siento que Clayton Me agarro y me one-shot Con esa build que otra vez Pero lo importante es divertirnos La verdad Además es Waterbeit No descarto que Diana Ultee a los 5 y los mate a todos Y a lo mejor Ah no, tienen inferno ya Pueden ultear a un top tal vez A Baron Pueden casarme a mi es muy fácil A crecer Esto se a Baron top Es muy difícil Nocturne podría ser uno de esos captains que en este low es muy fuerte Porque nadie, muy pocos side laners respetan ese pedo Y hay un punto donde Nocturne ultea en lane y está muerto O sea, el que esté farmeando la side está muerto ¿Qué hacemos aquí? ¿Celiamos o qué? Quiero entrar solo a matar, ¿ves? Que va a ser la play, ¿no? ¿Cómo contestó? Yo creo que ahí era one shot que era ese, ¿no? Que va a ser la play ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? a tu madre man pero por qué no jugaste para top es what ever sabes o sea realmente está bien, te quejaste tu equipo está gapeado, es cierto porque para el único player al que no flameaste, al que no dijiste ah eres basura, por qué no jugaste para mi wey, es lo único que no entiendo este juego, o sea, entiendo que mi medio ha hinteado porque pues es normal, o sea, los Yasus no saben jugar, Ari es como que Yasus hard counter de Ari pero pues por alguna razón este tipo hinteó la bot, no sé wey, son horribles, eso lo sabemos todos, ok pero por qué la Diana no jugó para top y ya wey, sabes, es lo que no entiendo man es lo que no me, no entiendo yo en mi cerebro, esto lo tengo presupuestado es un Yasus, va a quedar mil cero wey, son cero mil wey la bot igual, puede ser que me toque la bot 1v9 y si no me va a tocar la bot inter, no entiendo pero lo que no entiendo hasta la fecha es por qué los junglas no juegan para top wey no te estoy hablando de que, ah si mi bot fuera 20-0, wey, juega para ellos, dale los recursos que quieras que carreen y ya wey, pero tienes a un mid inter y a un bot inter, por qué sigue jugando para bot wey, no entiendo eso, cabrón, no, que es que agarra las kills abajo o lo que sea wey, en top, cuántas veces no pudimos divear al Reddington y hacerlo mi perra, wey, el vato se hizo Didi Tabis, wey, Diana le hace true damage, wey, yo sé que hay gente que no lo entiendo todavía, que realmente simplemente podría decir, ah bueno ni modo, perdimos, se acabó el gameplay y se acabó el video y ya, pero me lo explico por si en algún momento estás en la misma situación a alguien por madres, wey juega para el que tú pienses, eso, de eso se trata la jungla, wey de full tirear y jugar para el que tenga menos enfermedades, sabes así, tal cual, y aquí creo que yo era el menos enfermo, wey y la Diana también lo sabía pero nunca, nunca, nunca clickeó hacia mi lane, es lo que no entiendo y yo no puedo jugar la side porque tengo al Nocturne con su botón que me cae así segundo, wey y al 3, que no sé que que afición conmigo tenía, pero no entiendo, wey, realmente es demasiado gaming para mí la verdad, pero bueno eh, ayer no le he subido al Chile, wey, ya saben pero pues nada gameplay divertido aventoso, pero próximamente encontrarme mucho a este tiazo que la verdad gran jugador me sorprendió mucho su nivel de gaming parecer el vato solo a la bestia lleva como 10.000 terros al hilo, wey pero bueno espero les haya gustado el video si les gustó dejen su like comenten, suscríbanse dejenme like y nos vemos hasta el próximo adiós un saludo un saludo